Bienvenidos nuevamente a mi canal Enfermos por el 4x4 Esta es la parte 4 de la salida de la trocha de la unión Que fue una trocha bien buena Nada, vamos a disfrutarla No olviden suscribirse, darle un gusto Y comentar lo que les hubiera gustado Lo que les ha gustado Y que les gustaría que tratáramos en otros futuros videos Muy bien, activar la campanita de notificaciones Para que se les llegue el aviso Apenas se sube la siguiente parte de esta trocha Entonces, vamos a decirles a disfrutar Bueno, para los que vieron el video anterior Saben que en esta parte ya llevamos casi 30 minutos No hemos logrado pasar con esta sola camioneta O sea, las otras dos tomaron su propio tiempo Pero con esta camioneta llevamos 30 minutos Luchando para subirla Ya pusimos una polea para que le dé la fuerza necesaria Al winch para subirla Bueno, acá tocó relevar a Santi en el trabajo del winch Porque resulta que desafortunadamente Cuando se instaló el winch no se contaban con los tornillos de la boca de pescado Que es lo que protege la línea sintética De que se dañe contra las platinas del soporte Entonces toca con la línea del blindaje sostenerla para guiarla para que no haga un daño Y la línea es bastante costosa para dejarla que se maltrate ahí Aquí básicamente seguimos el poquito que nos falta punta de winche Y logramos subir la Fortuner Finalmente, ya después de ella subimos a la Carevaca La Carevaca así tocó casi toda punta de winche La winchábamos de la Fortuner No pude filmar mucho de la Carevaca Más bien dicho no filmé mayor cosa Porque en esa silla era el copiloto Y me tocaba estar pendiente ahí de la subida Prácticamente venimos con winche Desde abajo Ahí donde está, está que ya andan en el aire Después de 3 horas y 10 minutos Logramos superar pues este pedazo Este tramo que es el que ya hemos pegado En la ruta de Wikiloc Para la que la quiera hacer Vamos a seguir a ver como nos va Ya llegamos Y aquí vamos Ya al siguiente pegadero Hemos avanzado Por ahí unos 150 o 100 metros No hemos avanzado mayor cosa Y ya Hay otras secciones difíciles A los dos niveles Mira por el lado Que no vamos a meter Nosotros Mira que sencillo Mira Mira que sencillo Mira El ruta El ruta adelante El ruta adelante Santi Y decir cuál era la mejor ruta Después de que el otro la cagó Es muy fácil Tirando hacia adelante Están a la derecha Super fácil Super fácil Super fácil Weón Está muy fuerte Está muy fuerte Yo ahora vi más peruda Por donde usted se metió Mira mi cama Mira acá ¿Apenas vamos a llegar al apartado Donde está la trocha Así o qué? Yo estaba así Una vez pasada Yo estaba metiendo Por donde está Lo viejo Este es el muro Mira esto Ve mi chica Ve 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 Esto como es para allá Quiero ver Es como vamos a cruzar Todo esto Con esos carros Y aquí para allá Está ahora Pero veanme Para acá Esa pendiente Ahí no lo notan Pero eso es por aquí 45 Sí Echémosle un poquito De piedras A este hueco de acá Pero Sí entramos Y vamos a echar Piedra aquí Y piedra ahí Por donde viene Trujillo Hay que tapar Esos dos huecos De niveles grandes Y listo Reset Ay no te dan Que mal lenguaje Oye Se me espencami Vamos abajo Antes Sí Espencami Vamos amor Casi A las toques Ay no que es No se No se I I Tant Application Luciic Sonora Os Tant Tant No te está viendo ¿Dónde se pegó? No, ya se pegó No le va a reversar de pronto Vamos a mirar ¿No íbamos a bajar una de rasca pala? ¿Qué pasó con la pala? No, pero no se le pegó ahí Es una piedra que tiene acá Hágale, hágale Hágale, hágale, hágale Eso, despacio, hágale Eso Suave, suave Eso, listo Eso, Jero Traspasamos el primer Jeep La Toyota se nos vuelve a pegar No es que eso está donde Por eso no traemos piedra ¿Por qué no traemos piedra? Ok Vamos, por favor No, no No, no No, no, no Lucho, allá por el carro Vamos Vamos a frenar y patinando Listo Ya la caravaca Muy bien, muy bien Yo bajé Bien bonito Bien cerquita de Medellín Bueno, acabamos de bajar la quebrada O sea, no hemos salido de una cuando nos estamos metiendo en otra Acabamos de salir la quebrada Avanzamos por ahí otros 100 metros Y llegamos aquí también a otro problema Que hay unas piedras pues muy Muy fuertes para el ascenso Pero bueno Aquí vamos No alcancé a firmar a A la Quijota y al JK Porque Estaba Tomándome larguitos Que ya son como las Dos Esta tarde O con la piedra Eso, dale Está bien Siga Siga, siga Dale Luis para arriba Que ya ha subido Había agua Y ya viene agua Nos la soltaron En algún momento Ahora sí que vamos a estar Que pareciera que hubieran roto un tanque No bajaba agua Y ya Fíjame el río Ya Él nos viene bajando Y viene una colada Uno pasó y rompió algo Como un charco o algo Y comenzó a bajar esta agua Entonces ya Ahora sí nos dejó esta colada Ahora vamos con impulso No se queda patinando Esta llave Ey, que para que le metan el fiambre Andrés al motor Para que vaya calentando Marquea la dirección Ya pegó allá huevón No, fue peor Ahí reversó Porque la pegada es aquí Aquí es la pegada Y ya debajo Que para cual impulso Y se pegó allá atrás No Está pegada Uno lo ves que está pegada ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Más duro, más duro! ¡Dale, dale, dale! Marquea la dirección ¡Dale! ¡Sígale, sígale! Venga, botémosle con la pala a esa teta Botémosle con la pala Un poquito a esa teta de allá ¿Para qué suba? No, para atrás Para que le bote esa teta Y usted coja un poquitico de impulso No necesita mucho Lo que necesitamos botar es la tetica ¡Ah, le pide pura piedra, güey! Ah, antes no le entra Hay que meterle esa otra Métele algo Metámosle entonces piedras Venga, metámosle piedras Andrés, ve Coge esas piedras sueltas Y echarlas ahí en el hueco Como para que llenemos el hueco Y listo Lo que pasa es que a usted Le está tocando el terreno Después de que pasan todos Más piedras Con más piedras sube Espérate ¡Atrás, atrás! ¡Eres para atrás, eres para atrás! Ya me pegó atrás ¡Coma, impulso! Pero es que ahí tiene otro hueco Este de acá de la derecha ¡Ay, impulso desde la cañada! Para que aproveche y juegue las llantas No, es que eso sí se está volviendo Una colada, marica Ve, ve, ve Eso cómo se le volvió Qué pescado, gente Si le tocó la carretera Más dañadita que a todos El último debería ser Jero ¿Cómo? El último debería ser Estrujido, Jero No, Jero Ya, Jero No, no creas ¿Era mi pala? Era por el desestrigo En el otro hueco En el para allá abajo ¡Veaste, Henry! No, ya no le vio Quítese, quítese Ya, no Bueno, vamos a dejar este video Por el día de hoy hasta acá Ya saben Deben de suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que se les avise Cuando se suba la siguiente parte Y no se les olvide De darle me gusta Y comentarnos Que les ha gustado De esta trocha Saludos Henry ¡Gracias por ver! Gracias.